vamos a creer que con dios podemos recuperar las fuerzas pero hay que respirar profundo que significa respirar profundo y recuperar las fuerzas todo eso lo vamos a aprender hoy pero quiero que vayamos al versículo que nos da la base para toda esa enseñanza filipenses capítulo 2 versículo 13 dice así pues dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad otras palabras el mismo dios que pone los deseos dentro de ti es el mismo dios que te da el poder para realizar esos deseos pero si yo le fuera poner un nombre a este poder yo le llamaría la fuerza de voluntad divina porque la fuerza de voluntad la tienen todos los seres humanos pero la fuerza de voluntad que tenemos los cristianos tiene una fuente divina tu fuerza de voluntad humana tiene un límite pero tu fuerza de voluntad divina es ilimitada porque dios es ilimitado neemías entonces hace algo habla con el rey bajo el cual él estaba sirviendo y le dice rey estoy triste porque mi pueblo la ciudad de mi pueblo está en ruinas va neemías y habla con sus hermanos les propone el proyecto y ellos dicen entrémosle vamos con todo y miren lo que pasó neemías capítulo 2 versículo 18 dice así entonces les conté como la bondadosa mano de dios había estado conmigo y le relaté lo que el rey me había dicho y al oír esto exclamaron manos a la obra y unieron la acción a la que a la palabra el problema de nosotros muchas veces es que mucho tilín tilín y que dicen los colombianos y nada de paletas mucho el síndrome del turkey del pavo cuál es el síndrome del turkey y a dónde termina en el plato de la cena si tú eres una persona que sólo dice dice y no cumple lo que dice va a llegar el momento en que los demás no van a confiar en ti pero ni siquiera tú mismo vas a confiar en ti ahora para pasar de las palabras a la acción se requiere fuerza fuerza de voluntad que te va a llevar a activar tus fuerzas físicas pero sabías que el problema muchas veces no es que te quedas sin fuerzas del cuerpo el problema es que muchas veces te quedas sin fuerzas del alma y cuando te quedas sin fuerzas del alma y tú empiezas a confesar lo que sientes lo que sientes y crees es lo que pasa y entonces pasó algo acá y vamos a leer dice la biblia continuamos con la reconstrucción y levantamos la muralla hasta media altura pues el pueblo trabajó con entusiasmo pero cuando zambalat enemigos de los israelitas y tobías y los árabes los amonitas y los asdodeos se enteraron de que avanzaba la reconstrucción de la muralla y de que estábamos cerrando las brechas se enojaron muchísimo y acordaron atacar jerusalén y provocar disturbios en ella quiero recordarte algo hay gente que cuando a ti te va bien se enojan y pueden ser cercanos hay gente que cuando a ti te va bien se molestan porque están bien contigo mientras tú seas del estándar cuando tú te sales del estándar ya no están bien contigo quiero recordarte algo hay etapas de tu vida donde las relaciones que tenía ya no van a ser las mismas y no van a ser las que más te conviene hay personas que te quieren tener agarradas para que tú no te levantes y yo lo he dicho antes si tú quieres volar alto no te entrenes en el gallinero entrénate en el lío de las águilas y cuando tú identifiques personas que se alegran con tu mal y se enojan con tu bien tú sabes lo que debe de hacer debe de poner distancia porque la envidia existe entonces los que estaban alrededor de los israelitas dijeron pero y esto mientras estaban en ruinas estaban contentos mientras se empezaron a levantar no 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 como así no vamos a dejar que se levanten aquí o todos en la cama o todos en el suelo entienden ese dicho o sea no como es eso de que se logró cama no todos dormimos en el suelo se me baja o todos nos abren espacio ahí y así es la vida y dice la biblia que se enojaron y los amenazaron versículo 9 entonces que hicieron ellos oramos a nuestro dios y decidimos montar guardia día y noche para defendernos de ellos pero por su parte la gente de juda decía y esto es clave los cargadores des fallecen pues son muchos los escombros no vamos a poder reconstruir esta muralla que hicieron confesaron al principio de la tarea dijeron vamos a hacerlo manos a la obra uno para todos y todos para uno roger ranger no no dijeron eso pero uno para todos y todos para uno levantan los muros a la mitad y por lo que escuchan se desfallecen se desaniman qué importante es aprender el principio de respirar profundo y recuperar las fuerzas cuando hablamos espiritualmente y emocionalmente no sólo físicamente te sirve qué importante es entender que es en dios quien vamos a encontrar nuestra nueva fortaleza esa gasolina emocional y espiritual que necesitamos pero todo comienza con un paso de fe me recuerdo que yo lo tomé a mis 11 años y ese paso de fe inicial para encontrar en dios mis necesidades suplidas fue reconocer a jesús como salvador reconocer a jesús como salvador es el comienzo de una nueva vida así que te quiero pedir que si no lo has hecho reflexiones en este momento no es la religión la que te salva no es ir a la iglesia lo que te salva no es hacer buenas obras tampoco lo que te salva es más bien tu confianza en jesús como salvador yo le abrí mi corazón a él y aunque no entendí todo lo que pasó en ese momento él me perdonó mis pecados me dio una nueva vida me dio futuro un lugar en el cielo y todo eso está disponible hoy para ti si tú haces esta oración con la confianza de que jesús se convertirá en tu salvador dile junto a mí señor jesús en este momento te entrego mi vida te pido perdón por mis pecados hoy me arrepiento por favor sáname límpiame lléname de tu amor y de tu espíritu santo amén no 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 Gracias por ver el video.